Mi pueblo natal tan mío, pueblo que me dio la vida Moca, pedazo de cielo, y aquí entre tus sombras reposan tranquilos laureles de agua Vivo de dulces recuerdos, una que nunca se olvida Como la villa heroica, Moca, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo Moca no somos secos, sacudidos y medidos por buen cajón, ¿ok?